Que hay mi gente yo soy Giovanni López En esta ocasión traigo para ustedes Posiblemente la lista de palabras más utilizadas en Honduras Y que todos deberían conocer Ya sea porque alguna vez se le ha pasado por la cabeza La idea de visitar ese país Y también para todos aquellos hondureños Que no tienen ni idea de que estas palabras existían O de donde provienen Aquí les voy a explicar Muchas palabras vienen de zonas rurales Pero sin embargo no dejan de ser parte del lenguaje hondureño Así que empecemos Número 1 Bolo Esta palabra se usa para decir que alguien está borracho Número 2 Bemba Esta palabra significa una persona que tiene labios grandes Aunque también a veces se puede utilizar para decir boca Número 3 Máje Esta palabra es más utilizada entre amigos Aunque también puede ser utilizada como una forma de insulto Pero lo cierto es que esta palabra distingue a los hondureños Cuando se encuentran fuera de su país Número 4 Macizo o fresa Estas son dos palabras que se utilizan para describir O decir que algo está muy bueno O que quedó muy bien Número 5 Juko Esta palabra se utiliza para decir De alguien que no es aseado O que anda sucio Número 6 Enculado Esta palabra es utilizada de manera informal Pero significa Que una persona está enamorada O que alguien está enamorado Número 7 Cheque Esta palabra puede ser otra de las cuales Hace a los hondureños Tan únicos Y es que esta palabra se utiliza para decir Que algo está bien O para una manera de despedirse Número 8 Nombe Esta palabra se utiliza para decir Que no Sobre algo que alguien no le parece Número 9 Ahuevado Esta palabra se utiliza para decir Que alguien Está con miedo O que no tiene el valor Número 10 Va Esta es una forma Corta de decir verdad Pero que se ha convertido En una gran parte del vocabulario hondureño Número 11 Cazaca o paja Estas dos palabras son bastante utilizadas por los hondureños Para decir que algo es mentira Número 12 Papo o dundo Estas son dos palabras utilizadas en sustitución A la palabra tonto que en Honduras Es muy ofensiva Número 13 Basura Esta palabra puede ser utilizada de varias formas Pero la más común Es para decirle a una persona que es mala Número 14 Pisto Esta es la manera más original de llamarle al dinero en Honduras Número 15 Chamba Esta es otra palabra Muy original de Honduras Y de esta forma se le llama al trabajo Número 16 Chele Esta palabra se utiliza para describir A una persona de piel muy muy blanca Número 17 Chepo Esta palabra se utiliza para llamarle a un policía Número 18 Bravo o arrecho Estas son dos palabras que se utilizan para decir que una persona está molesta Número 19 Alero Esta es la palabra más común para llamarle a un amigo O simplemente para decir amigo Número 20 Agüevo o Simón Estas son dos palabras que todo hondureño debería conocer Agüevo se utiliza para decir que sí estoy de acuerdo Y Simón se utiliza para decir que sí Número 21 Bus En Honduras Al autobús Se le llama simplemente bus Número 22 Chance Esta es una palabra bastante simple Y que se utiliza nada más para reemplazar La palabra oportunidad Número 23 Caguama Esta es una palabra verdaderamente única para llamarle a la cerveza Número 24 Cipote Esta palabra se utiliza para describir a un niño de muy corta edad O simplemente para decir que alguien es joven Número 25 Colocho Colocho Esta palabra se utiliza para describir a una persona de pelo o cabello muy rizado Y que solamente va a tener sentido en Honduras Número 26 Cute Esta palabra se utiliza para reemplazar a la palabra hermana sopilote Número 27 Cuaro Esta es la forma de la que se le llama al aguardiente Número 28 Número 28 Planchar Esta palabra es comúnmente utilizada para decir fallar Número 29 Jalón Esta palabra lo que quiere decir es un aventón Número 30 Fregués Fregués Esta palabra se utiliza para decir que no o para decir que no molestes Número 31 Pizar Esta palabra no significa que se van a parar en alguien En Honduras Esta palabra tiene un significado muy vulgar Que significa hacer el amor Así que si alguna vez vas a Honduras Tened cuidado a la hora de utilizar esta palabra Número 32 Moreno Esta palabra se utiliza para describir a alguien de piel muy oscura Y que posiblemente solo sea utilizada en Honduras Número 33 Rola Esta palabra se utiliza para decir canción o para decir cuando una canción está muy buena Número 34 Neta Esta palabra se utiliza para decir que algo es verdad O a veces para hacer la misma pregunta de si algo es verdad Número 35 Loco Esta palabra simplemente se utiliza como una forma de amigo Número 36 Jalado Esta es una manera muy extraña de describir a una persona que va muy rápido Número 37 Man Esta palabra es muy reconocida en Honduras Ya que se utiliza mucho entre amigos Número 38 Ule Esta palabra se utiliza para decir que alguien está acabado Si les gustaría conocer el significado de otras palabras hondureñas Y también escuchar Estas y muchas otras palabras En sus frases Por favor déjenlo en los comentarios Y recuerden suscribirse al canal Darle like y compartir Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!